Me ha dado la información, pero tengo, anoche escuché que, claro, va a dar estos talleres en las dos tiendas que tiene Santo Domingo, tanto en la tienda de muebles y decoración como en la tienda del jardín, ¿eh? Me hicieron caso. Ajá, sí, bastante, sí, como cinco oyentes del programa fueron allá y dijeron, mira, Francisco mandó una convocatoria, ¿cómo es que se llama esto? En el programa. En el programa, no, 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 lo que me dijeron fue que yo había convocado a todas las oyentas por iniciativa tuya. Sí, sí. Entonces, sí, sí, me dijeron que para, pero que van a confirmármelo todo, tú, la hora, todo ese tipo de cosas. Sí, por favor. Para la semana que viene. Porque nosotras vamos, yo me encargaré de que nos visualicemos. Sí, sí. No visualizamos, Ámbar, tú vas. Sí, linda, tienes que ir, ¿eh? Agarrada, mi amor, aunque sea de una cadena. No, 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 yo voy, yo voy. A mí no me gustan mucho las flores, me gustan más las maticas con flores, porque duran más tiempo. Sí, linda. Pero igual de veces cuando no le regalan una flor y hay que ponerla, ¿eh? Tenemos que ir preparando. ¿Preparando? ¿Eh? No me hagas hablar, ¿eh? Aló, bueno, aló, es que se está cortando la señal. No, mi amor, yo estoy aquí. ¡Aló! ¿Oíste? Aquí mismito que estoy, aquí mismito. Por otro lado, se había hablado, ustedes, bueno, recuerdan que el cantante panameño, Edgardo Franco, conocido como el general, había declarado en Panamá que iba a participar en Premio Soberano, que le tenía un homenaje y lo venía, había declarado, bueno, en ese primer encuentro que ella tuvo con los medios, cuando le preguntaron con relación a eso, dijo que habían intentado hacer un acercamiento y un contacto, pero nada estaba confirmado. Bueno, pues ha salido la información de que sí, que dentro de la producción de Premio Soberano, 2017 se le va a hacer un homenaje a este cantante y donde participaría él, junto a los exponentes urbanos, el mayor clásico, el nene la amenaza y musicólogo. Eso va a ser lo más chulo, dos libras de cantedano y cantedano. Ya ves, claro. ¿Tú deberías bailar en ese segmento? Linda, linda. Tú y Ámbar deberían de ser de las coristas. Claro, mi amor, muevelo, muevelo. ¿Cómo lo hace? Muevelo, muevelo. Qué sabrosa. Bueno, bueno. No sé, no sé. Bueno, sí, pero regresas a la canción y ya no están faltando el respeto a nadie. Mi amor, pero... Ay, mi dinero, baby, mi dinero. No, no, caramelo, caramelo. Cuéntame. Mira, por otro lado... Dos chupas y dos chupas porque la entretienes. Dos chupas. Linda, ya, ya, va en la velocidad. Ya, 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 disculpe. Lo siento, lo siento. Adelante. Mira, ya fue elegida la nueva soberana de los colombianos y que nos va a representar en Mis Univeros en la próxima edición. Se trata de Laura González Ospina. Es una muchacha, óyeme, con un tipo súper interesante porque es como de esas mujeres de una piel como color aceituna, con un pelo negro, con un cuerpo impactante, además un importe y una seguridad en sí misma que desde que arrancó el concurso fue la favorita desde el principio. Bueno, se vio tan segura durante las competencias y lució tan bien, óyeme, que en la prueba de traje de baño, porque todavía en Colombia es de los pocos países donde la transmisión de televisión, tú ves el puntaje de la competencia de traje de baño y el puntaje de la competencia de traje de noche y todos los puntajes hasta la pregunta de las cinco. Que ese puntaje que se le suma al acumulado, ¿cómo que se llama esto?, no se hace público. Pero estamos hablando de que esta muchacha en traje de baño alcanzó 9.9 de 10 y en traje de gala 9.8 y la verdad es que su respuesta en la pregunta final fue sin desperdicio. Una muchacha de casi seis pies de estatura, egresada de la escuela de formación actoral Casa Ensamble, habla inglés y francés de manera perfecta y en este concurso, la edición número 82 del certamen nacional de señorita Colombia, que se hace en Cartagena, pero desde el año 2000 no ganaba una representante de Cartagena en Cartagena el concurso de mi Colombia. No me digas. Hace 17 años, fue súper emotivo y la verdad es que una, bueno, las cinco finalistas era una cosa que yo decía, la verdad es que esta muchacha, por su respuesta y cómo se vio, yo más o menos vi unos videos, estaba dentro de la favorita, pero la niña que quedó virreina y la que quedó primera princesa, la virreina, ay Dios mío, ¿cómo es que se llama?, de Antioquía, Vanessa Pulgarín, Monsalve, como de esas bellezas como clásicas, elegantes, la verdad es que estaba bastante reñido. Y otra de las cosas que ella confesó en la rueda de prensa es cuando le preguntaron por relación a cómo ella se había decidido, tú sabes, dijo que nunca pensó como entrar a un concurso de belleza, que sí, desde pequeña ella siempre fue una niña muy extrovertida, por lo que ella misma le pidió a su mamá que le involucrara en clases de actuación, pero que nunca se visualizó, que si era alta, se veía bien, que era bonita, pero que nunca se imaginó como concursando ni como modelo, porque ella hasta los 14 años sufrió de bullying en el colegio por gordita. Oh, vengo ahora, vengo ahora, antes de irnos a publicidad, actualizamos, ha habido un atentado terrorista en Londres con un saldo de al menos una mujer muerta y otras 10 personas que han resultado heridas en el puente de Westminster, al ser atropelladas por un vehículo cuyo conductor se ha estrellado contra la valla del Parlamento Británico. Al mismo tiempo, un policía ha sido apuñalado en el patio de acceso al Parlamento Británico y el atacante ha sido abatido por las fuerzas del orden, según ha explicado el líder de la Cámara de los Comunes, el diputado conservador David Lillington. El presidente de la Cámara de los Comunes ha confirmado que la policía ha abatido al sospechoso, pero no ha ofrecido más detalles. Poco después, ha asegurado que un agente ha sido apuñalado en el interior del recinto. Según The Guardian, en este patio, el Old Palace Yard, los servicios de emergencia han atendido a dos personas y se han llevado a una de ellas en la ambulancia. El hombre llevaba algo en su mano, parecía como algún tipo de palo, y después de que dos agentes intentaran detenerle, uno de ellos cayó al suelo. Pude ver al hombre de negro moviendo su brazo como si estuviera apuñalando. Por otro lado, otro testigo que estaba haciendo fotos junto al Parlamento ha contado al Telegraph que ha visto a un hombre asiático como de unos 40 años con un cuchillo. A continuación, escuchamos tres disparos y luego el hombre estaba en el suelo con sangre. En cuanto a los atropellos en el puente de Westminster, la policía metropolitana ha confirmado que les han informado hacia las 14.40 hora local de un incidente en este lugar y ha aclarado que está siendo tratado como un atentado terrorista.